Otras noticias, el desfile navideño está a pocos días de iniciar, por lo que ya la Comunidad Capitalina va a conocer los detalles de este evento que se realizará del 22 de noviembre al 23 de diciembre. Serán 12 atracciones, entre estas el tobogán congelado, la pista granizada, naviesferas y el expreso navideño. Se estima que más de 4 millones de personas visiten el festival navideño Paseo de la Sexta en su octava edición. El concejal primero Luis Pineda dijo que las actividades son una iniciativa de la comuna con la finalidad de brindar a los guatemaltecos diversión y entretenimiento en la época navideña. Vamos a instalar, los que siempre hemos instalado, tenemos la Plaza Barrios, que está ahí por donde está el ferrocarril, en la Sexta calle, entre Séptima y Octava Avenida será el segundo y como siempre promoviendo a la Plaza de la Mate, que siempre ponen sus ventas navideñas. ¿En qué fecha serán estas instalaciones? Me imagino que ya, pues si nosotros abriremos el festival el 22, por esas fechas ya estarán listos también. El festival navideño Paseo de la Sexta tendrá un dispositivo de seguridad, el cual garantiza la tranquilidad en los visitantes. Además contará con servicios de restaurantes, bazares, cajeros automáticos, parqueo y servicios sanitarios. Este festival navideño va a iniciar el día 22 de noviembre y finalizaremos el 23 de diciembre. Vamos a tener un horario de atención sin parar ningún día, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vamos a contar con muchas actividades, hay restaurantes, hay bazares, vendrá la clásica pista de patinaje, nuestro tobogán gigante de 8 metros, tendremos el expreso navideño. Vamos a tener innovaciones, este año tenemos tres innovaciones. Tenemos la calle de nieve, la cual va a estar cerrada, normalmente la teníamos abierta al aire libre, ahora va a ser con paredes. Vamos a tratar de replicar un bosque nevado, tratando de aplicar a una película que ya ustedes vieron. Tenemos las naviesferas, que son de dos personas que se suben y básicamente es como una pelota interna donde uno se sienta y puede rodar en las calles. Y tenemos el giroscopio, que es básicamente sentarse en una montaña rusa y el hecho es que uno da vueltas y uno siente como que está en una de ellas. En las siete ediciones del Festival Navideño Paseo de la Sexta, la Municipalidad de Guatemala estima que más de 21 millones 760 mil personas han disfrutado de las actividades.